Hola, vamos a comenzar desmintiendo este video. ¿Por qué? Porque RGB y CMYK son dos cosas totalmente distintas. Si son colores, si están creados para dar color y vida a los diseños, pero sus usos son completamente diferentes. Voy a iniciar explicando los colores RGB, que como base tienen el rojo, el verde y el azul. Estos son mezclados para crear los demás colores. ¿Qué colores van a ser utilizados en los artes digitales? Lo que nosotros creemos en el Illustrator va a salir solamente para ser digital. Estos colores no pueden ser impresos, tienen que ser colores que se van a mantener en la red, en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Todas las imágenes que vamos a crear y utilizar digitalmente van a ser RGB. Bueno, empezamos con los colores CMYK. Estos están compuestos por el cian, el magente, el amarillo y el negro. A lo contrario de los colores RGB, estos están creados exclusivamente para impresión. Utilizamos los colores CMYK en los periódicos, en los libros, en las revistas, en los textiles, en las tarjetas, en el material de escritorio, en los envases de los productos. Creo que se entiende todo lo que puede ser impreso. ¿Cómo se elige un modo de color? Lo que utilizamos los diseñadores es el depende de qué en qué lo vamos a utilizar. Si nosotros trabajamos en una imprenta, vamos a utilizar diariamente los colores CMYK. Si nosotros trabajamos en una empresa de marketing digital, vamos a utilizar diariamente los colores RGB. En resumen, vamos a utilizar los colores que necesitemos utilizar. No voy a mentir, he utilizado colores RGB para imprimir. Somos libres de experimentar. Prueben con todo. Les voy a enseñar dos formas de configurar estos colores CMYK y RGB. La primera es creando un nuevo archivo. En las opciones avanzadas vamos a encontrar el modo de color. Entre ellas están el CMYK y el RGB. Como ya les había dicho antes, vamos a elegir la que más necesitemos. Si vamos a trabajar en una imprenta, elegimos el CMYK. Si vamos a trabajar en marketing digital, elegimos el RGB. Una vez elegido, el documento va a estar configurado en ese modo de color. La segunda forma también se encuentra en la pestaña archivo. Vamos a buscar la opción modo de color. Y ahí vamos a encontrar entre CMYK y RGB. Esto se va a dar durante la creación del archivo. Al medio de la creación del archivo, nosotros podemos cambiar de formato de color. Siempre con mucho cuidado porque los cambios son muy notorios. Ahora, ¿cómo utilizamos estos colores? Estos colores. En la primera forma de llegar a esta configuración, vamos a utilizar muestras. Vamos a darle color a nuestro cuadrado. Podemos llegar de dos, sería entrar a muestras. Luego de elegir un color, vamos a hacer doble clic en el color establecido. Y darle doble clic al color. Dentro de estas opciones, vamos a encontrar lo que Distrator nos ofrece para configurar nuestro color. Acá podemos ver que tenemos el CMYK y el RGB. Ojo, esta configuración es irrelevante a la configuración que hayamos puesto al documento. Por tanto, debemos hacer coincidir los colores que estamos utilizando con la configuración de color que hayamos elegido en el documento. Podemos ver que tenemos las opciones RGB, las cuales pueden ser modificadas desde el 0 hasta el 255 para definir la intensidad del color que vamos a aplicar. Dejando un blanco en 255 por completo y un negro con la ausencia de color. Supongamos que necesitamos el color anaranjado, entonces vamos a llegar a este aplicando rojos y amarillos. La segunda opción de llegar a estos colores RGB y CMYK es seleccionar la forma y en la herramienta izquierda hacer doble clic en los colores. Acá podemos ver que también tenemos opciones RGB. Y tenemos opciones CMYK. Podemos ver que tenemos una casilla abajo, la cual nos va a dar opción a elegir solo colores web. Los cuales son un poco limitados, pero podemos ver que son más brillosos. Y si desactivamos esto, tenemos los colores CMYK, en los cuales encontramos un poco de opacidad. Ahora ya conocemos la diferencia entre ambos. Sabemos que no hay una guerra entre ambos, que son dos cosas totalmente diferentes, que en sí trabajan en conjunto y también por separado. Bueno, utilicemos bien, correctamente estos colores. Estemos siempre atentos a lo que estamos trabajando, no tengamos fallas, no tengamos errores. Porque en una producción de 10.000 apiches o 20.000 poleras, vamos a tener que reponerlas todas. Entonces, para evitar esto, veamos muy bien en qué modo de color estamos trabajando y también veamos qué colores estamos utilizando. Sin nada más que enseñarles, me despido. Recordándoles que se suscriban a este canal si quieren seguir viendo videos así informativos, tutoriales básicos. Recalco, básicos, porque luego voy a subir tutoriales quizás ya más complejos. Pero por el momento estos tutoriales están dedicados a la gente que está empezando en el diseño gráfico. Muchas gracias por su atención. Chau.